El oficial de comunicaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de IPA, el seniente John Mora, dijo que se viene trabajando en conjunto con las distintas empresas de la alcaldía con el fin de atender los diferentes servicios que la comunidad requiere. En primer lugar, una roca que se encontraba en el sector del barrio Alamo Centro y la cual había sido sacada por unas personas el día 6 de enero en estado de embriaguez y que pretendían hacerla rodar por la vía, generando mucho riesgo para la comunidad. En este caso, afortunadamente también la intervención del celador hizo que esto no se presentara y el día sábado se realizó la reubicación de esta roca con personal de la Secretaría de Infraestructura, gracias a las gestiones que se pudo realizar con el ingeniero Víctor Hugo y fue llevada a un sitio seguro, específicamente a las minas en el sector del Puente Nuevo para evitar que genere riesgo a la comunidad. En el segundo caso habló del derrame de combustible sobre la vía en el sector de Rumichaca. Y que generaba mucho riesgo para el tránsito de los vehículos principalmente. En este caso, de igual manera, con Secretaría de Infraestructura se pudo aplicar arena y posteriormente la limpieza con trabajadores para poder generar menos riesgo en este sector. Dijo que este tipo de casos se los maneja en conjunto con las distintas autoridades con el fin de mejorar el servicio y ser eficientes al llamado de la ciudadanía. Sí, en estos casos hemos recibido nosotros una respuesta positiva, muy favorable por parte de las entidades del municipio y la coordinación que se hace a través de la Oficina de Gestión del Riesgo. Hemos venido nosotros trabajando y hemos venido informando estas situaciones para recibir ese apoyo que hemos logrado disminuir el riesgo en estos casos.